Caminito que cruzas la loma Si te encuentras la luz de una estrella Es Genoveva, es Genoveva que viene y que va Va sembrando las huertas con flores Inundando los campos de aromas Es Genoveva, es Genoveva que viene y que va Es el alma de la luna que suspira Es la calma de los bosques, el verdor de las praderas Es el río, la cascada Despeñándose entre rocas, salpicando vida nueva Genoveva es mi compañera Mi encuentro la primavera, ella, ella es el amor Genoveva es mi compañera, mi encuentro la primavera, ella, ella es el amor Caminito que cruzas la loma Si te encuentras la luz de una estrella Es Genoveva, es Genoveva que viene y que va Va sembrando las huertas con flores Va sembrando las huertas con flores Inundando los campos de aromas Es Genoveva, es Genoveva que viene y que va Es Genoveva, es Genoveva, es Genoveva Es Genoveva, es Genoveva, es Genoveva